¿Cuántos están los patitos? ¿50 al par? ¿70? ¿De qué edad tienen? ¿Y estos pollitos? ¿Pues son ponedoras? 25 ¿Y esos por qué de a 15? Ah, son gallos 15 varitos ¿Y estos? ¿Ya cómo los tiene? 40 al par 40 el par de godornices Vean Rancho amigos Y las pollitas ponedoras Y los patos Aquí en Amayukan encontramos estos hermosos pavos A 2.20 Cada uno, vean Estos pavos Para en un año en la navidad Porque no creo que este año estén buenos Vean, qué hermosos Pavos Rancho amigos Vean este rabbit Este conejito 3.50 Y este 200 pesitos Que sería como Pues 10 dólares ¿Me vas a regalar? Ah, va a regresar Ah, sí va a regresar Pues las gallinas Pues las gallinas las tenemos en un precio de 130 Esa es blanquita también da 130 Padrón Ah, de 130 El gallo 250 El gallo 250 Así es que si quieres algo de rancho Un caldo de rancho Estamos en la plaza Amayukan Rancho amigos Vean, qué hermosos conejos Este es un cabeza de león En solo 100 pesitos Está muy hermoso Muy bonito Por acá tenemos más ¿Esto es en cuántos hijos de doña? 80 80 pesitos, vean ¿Y los patos? 80 pesitos El par de patitos Vean Y ahora amigos También encontramos Estos gallitos habaneros Cada uno vale 200 pesitos Y estos hermosos pollitos A 80 pesitos 80 pesos Que viene siendo No sé 4 dólares Creo Y esos 10 dólares ¿En qué precio andan los chivos don? Dependiendo del tamaño Y la raza ¿La raza es como Goer? Goer y Nubia Goer y Nubia Más o menos Este Este chivo blanco Ese en 2.600 2.600 Y el que está El chivo que está hasta allá Es en 1.800 1.800 Están cruzados Los precios varían Depende al tamaño Depende al peso Y también se puede renegociar Por eso sí O ya es un precio Dependiendo El animal que quiera ¿Y usted quiere lanzar Su número telefónico? También así ¿Sí? No Ya estamos Este Rancho amigos El señor Pues no nos lanza El número telefónico Porque dice Que si ustedes Gustan a comprar algo Pues lo correcto Es que vengan aquí A esta bella plaza De Amayucan Morelos Y pues aquí Estamos grabando Todo lo que encontramos Ya es tarde Pero si encontramos Este local Este puesto De borregos Chivos Peligüeis Pues vamos a seguir Viendo a ver Que encontramos Gracias señor Rancho amigos Vean esta raza De paloma Indio 300 El parcito Están muy chingonas A mí me gustaron Mucho 300 Pesitos Y pues ahí Dice que no hay Que meter los dedos Porque tal vez Te pueden picar Y también Encontramos Estas godornices Conejos Y patitos Y estos patitos En 70 El par Para quitar La molestia Señor Que tú Tanto Estás Totalmente Señor Ya te tienes Aburrido Seguras La rodilla El tobillo La cadera No puedes andar No puedes caminar Ya la artritis Se está gofiando Usted sabe Se llama Rancho amigos Ya es tarde Pero vean Estos hermosos Chivos En raza Boer y Nubia En solo 6.50 pesitos En 650 Y vas a ver Que no te vas a arrepentir Al tomar las cápsulas 6.50 pesitos Mexicanos Que vienen Equivaliendo a Como a 30 dólares Rancho amigos No se te olvide Dejarme Ese Rancho Like Y vean Aquel Chivo En solo 2.600 Y todavía Se vale Renegociar Es de la raza Boer Vean Aquí tenemos Pues varias razas Varias Cruzas Ya que están Mezclados En diferente Precio Y vean Esta borrega En solo 1.800 pesitos Está criando La están dejando En 1.800 Y todavía Se vale Renegociar Y aquí También están Otra Otra Boer En solo 1.000 pesitos Lo que están pidiendo Está gritando La Dorper Y pues los borreguitos Chicones Chicos Nos piden 1.500 Pesitos Pues te recuerdo Que estamos En la plaza Amayucan Vean Esas chivas También Buen precio Que están pidiendo Así que ya lo sabes Yo tengo Una vueltita Aquí A la plaza De Amayucan De Morelos Y encontrarás Buenos precios Mi rancho amigos Si este video Fue de tu agrado Pues te invito A que me regales Un rancho like Y pues Si te gusta Suscribirte A este chingón Canal El rancho y yo Eres bienvenido Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por ese rancho like Y bienvenido Al rancho y yo Y gracias Por suscribirte Nos vemos En el siguiente video Mi rancho amigos Rancho Judas Rancho YouTubers ¡Gracias!